Muchas gracias compañeros en Estudio Televidente de Hable Como Habla Televisión Digital. Así es, estamos ubicados en estos momentos a orillas del río donde lamentablemente la gente, ante la necesidad de cruzar al otro sector, están pues intentando cruzar río Chamelecón en uno de sus brazos. La gente pues se encuentra desesperada con sus cargas intentando poder llegar hacia otro sector. Estamos observando de igual manera hasta el otro costado y aquí pues hay algunas personas que les están advirtiendo de que mejor traten de no cruzar porque en medio hay una corriente bastante, bastante fuerte. Bueno, aquí algunas personas vemos que ante la desesperación por pasar de un lado a otro intentan cruzar el río cuando todavía su caudal está bastante fuerte. Así es, son las personas que viven al otro lado y se han quedado incomunicadas aquí. ¿Qué pasa? ¿Será que la lancha en este momento no está viajando? Porque en la mañana se había. Sí, este problema es que no sé qué les pasó, pero ahorita se ha tardado la lancha, por eso no está cruzando. Bueno, no está cruzando en este momento la lancha, así que vemos que la gente pues está tratando de avanzar, me imagino yo buscando algún tipo de sector donde la corriente esté menos fuerte. El problema es que ya en la parte de arriba prácticamente ya el río pues es muchísimo más ancho y se dificulta todavía aún más el paso. Lo que sí es que están llegando en este momento varias personas a realizar su pesca en este sector porque pues en esta zona ya hay una buena cantidad de peces que obviamente pues sirven para su consumo. Así que en este momento nosotros estamos caminando por una zona que pueden ver, está bastante blando porque todo esto es arena, hay que caminar con mucho cuidado en este sector, ¿verdad? Para poder avanzar por lo menos en estos tramos donde nosotros estamos ubicados es prácticamente en toda la orilla y vean la situación que a estas personas pues les toca estar buscando prácticamente rodear todo lo que es el caudal del río Chamelecón en busca de trochas para poder llegar hasta el otro extremo. Así que esto es lo que podemos evidenciarles en esta continuidad que nosotros le estamos dando a toda esta zona donde pues nos han mencionado, ¿verdad? Que como en la parte donde se encuentran los cultivos de caña de azúcar se abrió pues uno de los brazos del río Chamelecón y esto es lo que ha provocado que todo este sector se mantenga pues incomunicado ya que el agua ha cubierto por completo toda la plancha. Con las imágenes del Toro Mengíbar, nuevamente hasta Estudios.